Empresarios hoteleros demuestran preocupación ante la situación del aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán sobre el deterioro de su pista de aterrizaje. Yo no conozco nadie de turismo que ha lanzado la mano y ha dicho Puchica nos preocupa, tenemos que hacer algo por el aeropuerto de Roatán. Yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad en nuestro país? ¿Qué no le preocupa una situación de estas? Esto es calamitoso para nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos a dónde vamos a estar con ese aeropuerto. Y eso es penoso, Roatán ya no es, y te lo vuelvo a repetir, un destino que uno puede garantizar que va a poder entrar y que va a poder salir. En 10 días, Ramón, han cerrado ese aeropuerto dos veces. Y eso va a volver a suceder. Don Julio Galindo propone que los empresarios puedan hacer algo al respecto. Solo hay un remedio, hagamos otra pista alterna al par de la que hay ahí ahorita, y que los empresarios, nosotros, entre todos, que la hagamos, pero necesitamos administrar ese aeropuerto un poquito mejor. Ahí todo es un desastre. ¿Sería conveniente que la municipalidad de Roatán y Cámara de Comercio y Cámara de Turismo administraran este aeropuerto como en tiempos anteriores? Claro que sí. El aeropuerto se hizo internacional debido al esfuerzo nuestro. Cuando nosotros hicimos eso, nosotros le pagábamos a los bomberos, a la gente de la torre de control. Nosotros les compramos camas y de todo para que ellos tuvieran cómo venir acá. Podemos hacerlo de nuevo, pero es tiempo de que agarremos esta cosa más en serio. Nosotros no, mire, el turista trabaja todo un año para tener una semana de vacación, una semana, y se lo vamos a destruir. Vamos a destruirle la vacación a él, eso es ridículo. Nosotros tenemos gente que quedó en San Pedro durmiendo, que tuvieron que pagar extra por su habitación allá. La línea aérea no se hace responsable por un problema que no sea causa de ellos, ¿verdad? Y esto es lo que estamos teniendo. Es un fuerte golpe a la economía isleña cuando se cierra de emergencia el aeropuerto de Roatán, al verse de la dificultad en la pista de aterrizaje. Estamos el sábado pasado, fue ridículo para los hoteles en Roatán. Todos los hoteles estaban sobrevendidos, porque la misma gente que no pudo salir y entró el avión con pasajeros, no había para dónde agarrar y tuvimos que aceptar a esa gente de nuevo. Pero eso les parte del problema nuestro. Usted vaya al aeropuerto los sábados y va a mirar el colerío de gente afuera en el sol esperando pasar a emigración. Todo lo del aeropuerto de Roatán es demasiadamente pequeño. Este es el informe desde Roatán, Islas de la Bahía.